Buenas tardes, hoy es miércoles 24 de octubre y esto es Alcalá a las 6. A continuación repasamos algunos de los temas que hoy destacamos en Dream Alcalá. El Don Juan en Alcalá quiere ser fiesta de interés turístico internacional. Alcalá de Henares quiere que su Don Juan entre en el selecto club de las 64 fiestas españolas que han sido declaradas de interés turístico internacional. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, sabe que es un proceso largo pero que debe dar su primer paso. Bueno, esto no para, no se detiene. Todos los impactos que tengamos periodísticos, medios de comunicación, pueden servir para comenzar a armar el expediente de fiesta de interés turístico internacional. Recuerda que este fin de semana vuelve la Maratón Internacional Ciudad de Alcalá de Henares. Debido a su celebración, la policía local ha establecido un dispositivo especial de tráfico que afectará a circulación y aparcamiento. Tienes todos los detalles para evitar atascos y molestias en Dream Alcalá. Los días finales de octubre y los primeros de noviembre serán jornadas dedicadas al vino, con la celebración de la Feria del Vino y la Ruta Vinos de Madrid de Alcalá de Henares. Trece establecimientos asociados de Alcalá Gastronómica Fomentur participan en esta Ruta Vinos de Madrid, que se celebrará paralelamente a los eventos de la Feria del Vino del 27 de octubre al 4 de noviembre. Una docena de asociaciones participa en la Casa del Terror, la actividad con la que se abre el programa de Alcalá Halloween 18 y que cada año reúnen la visita de cientos de curiosos. La Casa Tapón hará un alto en sus rutinas diarias para albergar durante los días 27 y 28 de octubre a la mismísima Inquisición, temática escogida para este nuevo pasaje de la Casa del Terror. El espacio de iniciativas empresariales acogió ayer la inauguración de la cuarta edición del ciclo formativo Atrévete a Emprender, un proyecto impulsado por Alcalá Desarrollo que ayuda e informa a poner en marcha un negocio a los emprendedores de nuestra ciudad. El profesor y periodista Antón Lozada ofreció una conferencia para inaugurar el ciclo que partía de la pregunta ¿Emprender en España es llorar? El corral de comedias de Alcalá de Henares acoge este fin de semana la obra El Corazón de las Cineblas, dirigida por Darío Facal y basada en la novela de Joseph Conrad. El Corazón de las Cineblas es una reflexión política con el continente africano como fondo y forma que pone en cuestión nuestra visión sobre el mundo en el que vivimos y la sociedad que hemos creado. El Corazón de las Cineblas